Me cometo, me dando un pensamiento. No cuesta de ella melodía. Cómo una alegría. Cómo el tiebre comenta. Cómo una alegría. Cómo el tiebre comenta. Ayer me passejos de la melodía. Que me passejos de la melodía. Que no se vende si me pido. Te voy a perder el vídeo. Te voy a perder el vídeo. Y te voy a hacer la melodía. Que no voy a hacer la melodía. Que la que está en medio, 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 que la que está en medio. Buenas noches. En nombre del concejal Yesid García Abello, de la Fundación Casa Museo Pro Vallenato y del Consejo de Bogotá, Les damos la bienvenida a este homenaje que hoy le hacemos a un grupo de artistas, exponentes de nuestro más preciado folclor, el vallenato. Hoy, por iniciativa del concejal Yesid García Bello, samario de origen, bogotano de corazón, rendimos homenaje a sus principales exponentes, bogotanos de nacimiento, vallenatos de corazón. Por eso le damos la palabra al concejal Yesid García Bello. Muy buenas noches a todas, a todos los que participan en esta fiesta del folclor. La música vallenata, como lo afirmó hace muchos años un conocedor de ella, Cachaco también, Daniel Sanper Pizano, hace muchos años dejó de ser cuestión de vallenatos. Me perdonaré, Efraín Montero, que diga yo estas cosas aquí. Y se convirtió en asunto de todos, de toda Colombia. Esto, decía Sanper, es símbolo inequívoco de su universalidad. La música vallenata se convirtió en universal y se convirtió en patrimonio nacional. Así lo corroboró un poco tardíamente, pero al fin y al cabo lo corroboró el Ministerio de Cultura en el 2013, cuando declaró el vallenato Patrimonio Cultural de la Nación. La música vallenata nació en la provincia de Padilla y en la provincia del Valle de Uparra. Pero se convirtió rápidamente en la principal expresión musical de por lo menos cuatro departamentos, el César, la Guajira, el Magdalena y buena parte del viejo Bolívar. Esa música provinciana, despreciada en alguna época por rancios círculos sociales aristocráticos, se convirtió en un aire de carácter nacional. Y en ese propósito, contribuyó la migración hacia el interior del país de miles y miles de estudiantes costeños que veníamos al bachillerato o a la universidad en Bogotá. Y coincidió, además, felizmente, con el auge de la radio, que fue el vehículo principal de dar a conocer la música vallenata de manera amplia. Hoy, que rendimos un homenaje a Beto y a Germán, yo no puedo dejar de mencionar y aprovechar la ocasión para hacerle un homenaje póstumo al primer músico bogotano que compuso música vallenata, Julio Torres, que posteriormente murió trágicamente hace varios años. Pero bueno, si se necesitara, porque no se necesita, colocarle una fecha a ese paso que lleva el vallenato a la universalidad, yo diría, atrevidamente, porque no soy experto, lo he reiterado, diría que fue en octubre del 82 cuando el Nobel García Márquez en el Palacio del Ayuntamiento de Estocolmo, con 65 músicos colombianos, recibió el Premio Nobel de Literatura. Esa fiesta del Nobel la redactó Consuelo Araujo y voy a extraer un párrafo de su crónica. Decía Consuelo, anonadada aún por lo que había ocurrido en Estocolmo, cuando las notas de Emilianito y la voz prodigiosa de Poncho comenzaron a cantar, cuando en un rapto de emoción Poncho me pasó el micrófono para que le ayudara en el coro, vi detrás de mis propias lágrimas a Tacha Quintana, una española, vasca, amiga de las García Barcha, con la cara entre sus manos, presa de un llanto compulsivo. Después ella misma me dijo, cuando sonó el primer acorde, casi grito, porque estaba pensando en ese paseo que García Márquez me enseñó hacía más de 20 años en París, cuando no tenían los García Barcha, ni calefacción, ni mucha comida. Creo que el párrafo describe lo que todo un pueblo sintió cuando 65 músicos le enseñaron, como dijeron los periódicos de Estocolmo al día siguiente, le enseñaron al mundo cómo se debe celebrar un premio Nobel. es inconcebible, pero así es, que hasta hoy buena parte del Estado, afortunadamente no la Bogotá humana, hayan sido ignorantes de los logros de los músicos de Bogotá y no haya habido un reconocimiento a este par de músicos que compitieron y le ganaron a los mejores en su campo. por eso el reconocimiento que hoy hace el Consejo de Bogotá, el acompañamiento que la Bogotá humana hace a este homenaje en cabeza de la Secretaria de Cultura y del Director de IDARTES, Beto y Germán, entiéndase como el pago de una deuda que toda Bogotá tenía con el folclore, con la música y con ustedes. Pero, ¿por qué es posible que Bogotá dé Reyes Vallenatos? ¿Por qué no los ha dado Medellín? ¿Por qué no los ha dado Cali o el viejo con Caldas? La zona cafetera. Yo he reflexionado sobre el tema y he llegado a la conclusión que esto tiene que ver con que Bogotá es la ciudad más incluyente de Colombia. Bogotá ha recibido por ochenta años la migración de gente que aspira a estudiar, de gente que busca un trabajo, de gente forzada a desplazarse que por la violencia las de los cincuenta y la de ahora perdió su tierra, su casa, su familia, sus bienes. Pero nunca soltó las alforjas de la cultura que trajo consigo a la capital. y Bogotá lo recibió. Bogotá no segrega la cultura de provincia. Bogotá la integra. Y como decíamos hace unos días con Efraín Montero, Bogotá es un crisol donde se funde lo mejor de la cultura nacional. Por eso puede dar Reyes Vallenato. Pero para satisfacción nuestra y bien de la música colombiana, Beto y Germán son la punta del iceberg. Atrás de ellos vienen varias generaciones de músicos de vallenatos nacidos en los barrios populares de Bogotá. Como ustedes, como Beto que nació en el barrio 20 de Julio Columnas o como Germán que nació al lado de la parroquia de la Fragua. Bogotanos netos pero ahí viene ahí viene el ganador del festival un festival vallenato de Bogotá que está acompañándonos con su presencia y con su cordión aquí. Aquí viene David Felipe Rocha rey virrey infantil del festival de Valledupar nueva sangre nueva sangre para bien del folclor para bien de Colombia y orgullo de Bogotá y finalmente doctora Clarisa Santiago yo aprovecho la presencia de ustedes para hacer una proposición para que ustedes y los entendidos folcloristas que nos acompañan hoy aquí la discutan y miren su conveniencia es necesario es necesario hacer un festival vallenato de Bogotá que reúna con las características de un festival es decir con concurso los mejores exponentes nacionales e internacionales de la música vallenata Bogotá va adelante en la cultura entre las capitales de América Latina tenemos Roca al Parque tenemos Gijop al Carque tenemos temporada de ópera tenemos temporada de Garzuela Canal Capital fue capaz de llevar gratis a los hogares pobre de Bogotá lo mejor de la cultura mundial en los últimos tres años en Bogotá hay un millón doscientos mil costeños ¿por qué la Bogotá humana no estudia la posibilidad de acabar su cuatrienio con la celebración del primer festival palenato de Bogotá institucional con auspicio del sector privado y del distrito capital? como he dicho en varios debates en el consejo ya me conocen la frase pero se la repito a Clarisa y a Santiago ahí les dejo ese trompo para que lo bailen en la uña muchas 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 gracias a los asistentes a este evento muchas gracias a los entendidos a los protagonistas a los artistas que se unen a este merecido homenaje a nuestros reyes pañenato muchas gracias a todas y a todos Bogotá es una capital del gran caribe algo que hasta hace poco más de medio siglo sería impensable desde el tiempo virreinal y en los inicios de nuestra nacionalidad el imaginario de Bogotá como capital estuvo ligada a las montañas y altiplanos y a su música cuando comenzaron a gestarse las músicas nacionales se miró inicialmente hacia el bambuco la guabina y los aires de montaña aires que fueron los primeros embajadores internacionales de nuestra música hacia el mundo a comienzos del siglo XX pero la mitad del siglo trajo para la ciudad fuertes cambios movimientos sociales económicos culturales y demográficos la música como lo dice Jack Atali ha sido siempre premoritoria de los grandes cambios sociales la música vallenata creció y ha logrado mantenerse como la de más alta aceptación por parte de los públicos y los medios de manera que podemos decir que es una de las primeras razones para afirmar que en nuestro país y en nuestra ciudad y en nuestras colonias en el exterior se escucha preferentemente música colombiana la música vallenata se ha convertido también en uno de los motores de la industria musical colombiana esta condición se ratificó con la creación de la categoría de música vallenata y cumbia en los Grammys latinos en el 2006 casualmente el mismo año en que el maestro Beto Jamaica fue coronado como rey vallenato ya antes se había visto a músicos bogotanos ganando premios y lugares de reconocimiento en festivales nacionales de las músicas tradicionales pero tal vez la prueba más grande de que Bogotá es el lugar de todas las músicas nacionales fue esta coronación del maestro Alberto Beto Jamaica como primer rey vallenato bogotano años más tarde en el año 2012 la UNESCO reconoció a Bogotá como una de las ciudades creativas de la música en el mismo año en el que el maestro Germán Villa nos alegró con su reconocimiento como rey vallenato de la canción inédita el maestro Beto Jamaica forma parte del portafolio de artistas destacados de la ciudad que la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes presentarán en las próximas semanas y que muestra lo más selecto de sus músicos como embajadores de la capital a nivel internacional el maestro Germán Villa seguramente hará parte del segundo capítulo y sin duda Daniel Felipe Rocha estará ahí para alegría de todos nosotros para mí es un honor realmente estar aquí con ustedes y ojalá tuviera el acento costeño para celebrar más con ustedes Germán Villa Costa nacido criado y formado en la ciudad de Bogotá abogado de la Universidad Militar Nueva Granada graduado con honores Tesis Magna Cum Laude especializado en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario graduado con honores Tesis Tesis Summa Cum Laude y seleccionado para el Doctorado Latinoamericano de Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca en España su abuelo paterno tenía origen costeño sus primos y hermanos de crianza Julio y Javier Londoño quienes tocaban acordeón y caja respectivamente lo convencieron a sus 14 años para que aprendiera a tocar huacharaca y así formar su propio conjunto vallenato a partir de allí se despierta su afición y su amor por el folclor vallenato el Doctor Villa es un poeta romántico casi al tiempo de su llegada al vallenato inicia también la producción de sus poesías de corte romántico bequeriano su primera canción vallenata corazón hondano es una remembranza a la vida a la tierra natal y a los orígenes de su papá esta canción fue compuesta pocos años después de haber fallecido su padre hacia 1972 y grabada en el año 76 por su primo julio londoño y su conjunto cantando jorge toro el Doctor Villa ha cultivado todos los aires del vallenato auténtico ha compuesto puya merengue paseo son conservando en todas sus composiciones la estructura raizal y característica de cada ritmo le ha cantado a su valledupar del alma a sus costumbres a sus mitos a sus leyendas al amor en todas sus dimensiones al amor eterno al adiós del amor con dolor ese adiós donde la razón está por encima del corazón aunque la razón no entienda el dolor del corazón le ha cantado al desarraigo vallenato de un amor perdido que aunque sufre y puede llorar no se corta las venas farrea rasga su guitarra o desarruga su negra le ha cantado a las figuras y canciones más representativas de nuestros ancestros vallenatos a sus vivencias al amor de siempre que le declara a su reina a su historia al amor que nace del alma y que siempre está por encima de las vicisitudes de la vida ha plasmado los mitos las costumbres las realidades y las leyendas de la cultura vallenata conservando su estructura lingüística original la de su tierra cachaca larga vida al rey muchas gracias Alberto Jamaica la rosa más conocido como Beto Jamaica en el mundo artístico nació un día tres del mes de abril de 1965 y un día treinta del mismo mes del año 2006 en la ciudad de Ollupar se corona rey vallenato en la categoría de acordonero profesional contando con cuarenta y un años de edad la repercusión que tiene este acontecimiento en la historia del folclor vallenato y su festival es muy importante por la universalización que se obtiene en este momento y de manera simultánea la ruptura de paradigmas y estigmatizaciones que existían sobre los acordoneros del país usted Beto ha tomado muy en serio el título de rey vallenato dignificación que tiene naturaleza vitalicia y ha mostrado con altura y calidad nuestro folclor no solo en Colombia sino en otros países como Hungría donde fuera invitado por su embajador en Ecuador Chile Costa Rica New York Chicago Canadá Paraguay Nuevo México Japón y Corea del Sur entre otros países estos logros los ha alcanzado con dedicación y pasión factores decisivos que hay que tener en cuenta cuando se quieren hacer bien las cosas aquí no queda sino inclinarse y quitarse el sombrero ante nuestro rey bogotano en cuanto a experiencia hay que anotar que Beto inició su carrera artística interpretando la guitarra la caja y la guacharaca además cantando a la fecha tiene en su haber musical cerca de 60 producciones discográficas con reconocidas agrupaciones como Los Tupamaros La Orquesta Filarmónica de Bogotá Los Alfa 8 Taxi Orquesta Grupo Guayaba y Luna Verde en Conjuntos en Conjuntos Vallenatos ha hecho parte de las agrupaciones de Jairo Serrano aquí presente Pablo Atuesta Penchi Castro Alberto Fernández y Otto Sergi ha grabado más de 200 comerciales para la radio y la televisión esta vasta obra musical demuestra su gran versatilidad destacándose como una acordeonera integral que toca no solo el vallenato clásico sino también el lírico el de la nueva ola la música tropical y corralero y hasta tangos y boleros Beto fue escogido recientemente para hacer las grabaciones de las canciones que se escucharán en la serie televisada sobre la vida de Diomedes Díaz que saldrá al aire próximamente Beto fue declarado por decreto de la fundación de la leyenda vallenata rey vallenato de los años 2006 y 2007 por celebrarse en este último año la versión del festival rey de reyes en la que solo se presentan los reyes de los años anteriores sin elegirse uno nuevo Beto es un ejemplo de superación personal porque un día decidió cambiar el palustre rey de la garlancha por un acordeón para convertirse en gloria nacional siga cosechando éxitos Beto siga mostrando su talento y nuestro folclor en todos los rincones del mundo Dios lo bendiga república de colombia consejo de bogotá distrito capital el consejo de bogotá exalta los destacados aportes al folclor vallenato y expresa con gratitud un reconocimiento honorífico al bogotano y rey vallenato de la canción inédita y hace un reconocimiento a Germán Villa Acosta en 2012 con la canción el rey de mi folclor interpretada magistralmente por Marta Solano y Beto Jamaica Germán se coronó como el primer bogotano que obtiene el título más codiciado entre los compositores vallenatos porque el vallenato es infinito y es con el acordeón que suena bonito llega el corazón poco a poquito y te llena de amor y tiene sentimiento y alegría notas parranderas y emotivas expresión de un alma que se inspira rey de mi folclor con sentimientos de gratitud y reconocimiento a su labor Miguel Uribe Turbay presidente Roberto Inestrosa Rey primer vicepresidente Roger Carrillo Campos segundo vicepresidente Luis Alfredo Serichira Daza secretario general y Yesid Rafael García Bello concejal proponente muchas gracias doctora Clarisa quiero agradecer al honorable consejo de Bogotá al doctor Yesid a su secretario general la doctora Clarisa el doctor Santiago a los folclorólogos el doctor Álvaro González Pimienta y Antonio Daza que nos acompañan y a todos los familiares y amigos que en esta noche nos acompañan a los reyes bogotanos me siento absolutamente feliz de recibir este reconocimiento del consejo del consejo de Bogotá le agradezco infinitamente al honorable consejero Ayesid por haber traído esta propuesta al consejo de Bogotá el día que me coroné Rey Vallenato que ha sido sin duda alguna uno de los días más alegres de mi vida me comprometí a defender hasta mi último suspiro el verdadero folclor Vallenato yo creo que hoy cuando nuestro folclor se encuentra amenazado por todas estas corrientes comerciales que tratan de desfigurarlo es cuando todos los que amamos el auténtico folclor Vallenato tenemos que ponernos en pie de lucha para defenderlo y protegerlo repetiría alguna expresión de Consuelo Araújo refiriéndose a Carlos Vives cuando alguien le dijo que Carlos Vives había hecho el Vallenato Consuelo dijo más bien el Vallenato hizo a Carlos Vives yo lógicamente y guardando todas las proporciones frente al maestro Carlos Vives me siento absolutamente agradecido con el doctor Vallenato lo mejor que me ha pasado en la vida después de mi familia de mi señora Celina y de mi hija ha sido ser rey Vallenato muchas gracias honorable consejero y decir secretario general doctor santiago doctora clarita república de colombia consejo de bogotá distrito capital el consejo de bogotá exalta los destacados aportes al folclor Vallenato y expresa con gratitud un reconocimiento honorífico al bogotano y rey Vallenato hace un reconocimiento Alberto Beto Javay Calarrota Beto rompió dice el pergamino la hegemonía costeña que en 39 oportunidades se alzó con el título en la categoría profesional en 2006 con motivo del triunfo del Beto el rey Cataco la autoridad Vallenata Beto Zabaleta dijo ¿sabe qué? como este fue el festival 39 mañana cuando hable de Jamaica yo le pondría el título 039 el cayaco se lo llevó consentimiento consentimientos de gratitud y reconocimiento a su labor Miguel Uribe Turbay presidente del consejo Roberto Inestrosa Rey primer vicepresidente Roger Carrillo Campos segundo vicepresidente Luis Alfredo Cerchero Daza secretario general y este humilde concejal de ustedes señor 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 ¡Viva Bajo Jamaica! ¡Viva! ¡Viva el compañero Villa! ¡Viva! ¡Viva el Juntos Colocianos! ¡Viva! Muy buenas noches para todos. Un abrazo. Dios me los bendiga. Honorables concejales con el doctor Yesid García a la cabeza, doctora Clarisa, doctores Santiago Trujillo, Armando Villarraga, Jairo Serrano de Lopita de Oro, mis amigos de La Fragua y todo este público en general. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero dedicar este triunfo con todo mi cariño para el ser más bello que tenemos en el mundo, para Dios. Dios quiero ofrecer a él este triunfo. A mi familia, a mi señora madre que hace cuatro años se me fue para el cielo, pero dejó en mi sangre la vena artística ya que ella era la única artista de la familia. Sé que ella desde el cielo lo está disfrutando y aquí donde estoy la estoy extrañando muchísimo. Por eso quiero decirles a todos que los que tengan a su mamita, a sus papás los amen, los adoren, los quieran mucho, porque es muy duro perder este ser tan hermoso como es nuestra madre. Me siento muy contento, muy orgulloso de este logro, el cual le pedí a Dios y lo trabajé con mucho cariño, dedicándole todo el tiempo posible, poniéndole mi empeño, mi profesionalismo y que de hoy en día me da ese reconocimiento tan grande. A los compañeros de mi agrupación, a mi compadre Edgar Fernández, el cantante que me acompaña en las buenas y malas, Ariel Villaveces, Néstor Chaparro, Jesús Llanos, Beto Zanabria, Carlos Arboleda. Y está aquí presente uno de los maestros que me enseñó, quiero llamarlo aquí al frente a mi compadre Hernando Sierra, y quiero que me le den un aplauso muy grande a él, ya que fue una de las personas que cuando yo no sabía ni alzar un acordeón me dijo, esto se hace así, me enseñó los principales acordes, escalas, y me enseñó muchas cosas de la música vallenata a él y a sus hermanos Hernán Sierra y Néstor Sierra que está en el cielo, les agradezco mucho y les dedico también ese triunfo. Dios los bendiga a todos, los quiero mucho. Al prolífero del trabajo de Colombia, integrante de la Alianza Verde y el concejal de Bogotá, Yesil García Bello, exaltan la labor de Alfonso Poncho Cortés, Presidente de la Fundación Casa Museo Pro Vallenato, por sus importantes aportes al folclore parienato en Bogotá y en Colombia. Bogotá, diciembre 27, perdón, 27 de noviembre de 2014. Muchas gracias. Dicen que el ser humano, antes que el oro y la fortuna, lo que busca es el reconocimiento y que los reconocimientos deben hacerse en vida. Gracias a Dios, el concejal de Yesil se inspiró para que este homenaje el día de hoy se cristalizara, se realizara. No me gusta hablar en primera persona, pero son 50 años que he dedicado al folclore desde diferentes puntos y en diferentes facetas. Gracias a todos por acompañarme en este momento tan importante de mi vida. Y nuevamente, gracias, concejal Yesil, doctora Clarisa, las puertas de la Fundación Casa Museo Pro Vallenato están abiertas. Las necesitamos. Realmente, para mí, un placer, un honor, un orgullo entregarle a un joven esta placa. Tenemos con el proyecto CLAN 34.000 niños y jóvenes que están entrando en el proceso de ser formados en arte y ojalá que tú seas una inspiración para todos ellos. El Partido del Trabajo de Colombia, integrante de la Alianza Verde, y el concejal de Bogotá, Yesil García Bello, exaltan la labor de Daniel Felipe Rocha Villegas, virrey infantil del Festival de la Leyenda Vallenata 2014, por sus importantes aportes al folclore vallenato en Bogotá y Colombia. Bogotá, 27 de noviembre de 2014. Mucho futuro para ti, Daniel Felipe. Buenas noches a todos ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que están acá presentes por hacer posible este evento. A las personas que desde el primer momento me han apoyado siempre en los festivales y siempre me han apoyado. Quiero agradecer al Consejo de Bogotá por este reconocimiento, especialmente al concejal de Yesil García por ser el principal promotor de esto. Y seguiré trabajando duro siempre y preparándome para dejar el nombre en alto de Bogotá, así como lo hicieron el doctor Germán Villa y Alberto de Berto Jamaica. Gracias. Nuestros artistas o invitados nos harán un recorrido por la historia del vallenato, pero lo harán como mejor saben hacerlo, con música. Como se dice popularmente, ahora sí que comience la fiesta. Como se dice popularmente, ahora sí que comience la fiesta. Como se dice popularmente, ahora sí que comience la fiesta. Como se dice popularmente, ahora sí que comience la fiesta. ¡Que no me la quieran, que viva el supercado! Amén. y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!